Yo, Viracocha, padre de la gente, nuestro que ha sabido y sabe ordenar el mundo, diligente trabajador, padre de los pueblos, caminan alrededor, y si viracocha al hacedor, tierra, mundo, espacio, tiempo, piedra, origen, principio, cimiento. El día en que el mundo habita en las cilieblas, por casi a los hermanos, gigantes con piedras, luego el sol, la luna, las estrellas y hay noche, el cosmos, las plantas, animales, a tu imagen y semejanza, fuimos portados nosotros, otros se extinguieron y sus cuerpos fueron rotos. ¿Qué pasó? Luego nuestro padre, dos habló, dos hijos, hable y el universo, el cielo nos mostró, luego avanzó, por la luna del sol, lanzó sus manos, destruyó a todo aquel que no lo adoró y recorrió en línea recta, su pasado se detecta, sus hijos se dividen, traen la ciencia perfecta. Quiriquiqui, compañero balado, sabio del futuro y pasado, la ruta de Viracocha ya terminado, se reúne con sus hijos en la costa y se despide de nosotros, avanzas al oriente, es a perderse en el mar. Tierra, punto, espacio, tiempo, piedra, origen, principio, cimiento, tierra, punto, espacio, tiempo, piedra, origen, principio, cimiento, tierra, punto, espacio, tiempo, tierra, intensidad, María de Cómido. Seguimos viajando. Gracias.